Venevisión salta a la pantalla con la excitante semana 3D Televisión en tres dimensiones Véala desde el 31 de mayo hasta el 7 de junio En Super Sábado Sensacional Space Strikers 24 horas Cheverísimo Bienvenidos El Club de los Tigritos y muchos más No permitas que te lo cuenten Busca y ponte tus lentes oficiales ya No dejes de vivir esta emocionante experiencia tridimensional Por Venevisión A la vanguardia tecnológica